Integrantes de la sección 22 del Magisterio Oaxaqueño acordaron no iniciar este 24 de agosto el ciclo escolar 2020-2021 al considerar que en la entidad no existen las condiciones para realizar clases por medios electrónicos. Nosotros hemos externado como movimiento democrático que es injusto que la Secretaría de Educación Pública esté dando valor curricular a las televisoras, por lo tanto rechazamos que el inicio del ciclo escolar sea el 24 de agosto. Wilber Santiago Valdivieso, vocero de la gremial, destacó que los profesores trabajan en estrategias que darán a conocer en breve a los padres y madres de familia a fin de que la educación llegue a todos los estudiantes. En este sentido, nosotros como movimiento estamos orientando a los niveles educativos de la sección 22 en el marco del taller estatal de educación alternativa, que será bajo las condiciones de sanidad que tengamos para que pueda comenzar la actividad presencial y será en ese momento cuando inicie el ciclo escolar. Señaló que la estrategia que trabaja la sección 22 es de acercamiento a las comunidades, donde se establecerán acciones por telefonía, redes sociales y mensajería, además de una campaña de lectura. El secretario de prensa y propaganda de la sección 22 explicó que será cada delegación la que defina la estrategia a seguir según las condiciones de cada comunidad y familia. Vamos a arribar en próximos días a la fase delegacional y es ahí en donde se van a discutir de manera directa las actividades de los proyectos y de las actividades que van a servir de acompañamiento a los colectivos escolares, a los colectivos de estudiantes, pero aquí un dato fundamental, nosotros no vamos a dar el acompañamiento que ha mencionado Esteban Moctezuma Barragán a las televisoras, no vamos a aprender nuestra televisión como maestros. Santiago Valdivieso precisó que la sección 22 establece comunicación con las autoridades municipales y padres de familia sobre las condiciones de un posible regreso a clases con los protocolos correspondientes. Y hemos establecido como educación alternativa varios proyectos de formación profesional, de autoformación y cada nivel educativo hoy se está siendo responsable de las acciones a continuar para el fortalecimiento de la educación alternativa en Oaxaca y para fortalecer en este escenario al plan para la transformación de la educación en Oaxaca. Insistió en que no hay fecha para el inicio del ciclo escolar, pero la sección 22 diseña actividades para dar acompañamiento a los estudiantes y no sean espectadores ante un televisor como lo pretende la SEP a partir del 24 de agosto. Meganoticias, Yamilet Carranza. Meganoticias, Yamilet Carranza.